Barbie y Shelly van de compras. Divertido saltito Shelly en el carrito da. Y con su manita todo lo cogerá. ¡Guau! ¡Lo coge solita! Shelly las galletas se llevará. Pero su hermana Barbie las dejará. ¡Por favor! Shelly con la suya se saldrá. Y Barbie con mucho cariño la abrazará. Shelly salta dentro de su carrito y lo coge todo. Barbie y Shelly van de compras. Barbie y Shelly van de compras.